La sesión hemos llamado plataformas tras el ecosistema, ¿vale? La idea es un poco intentar profundizar en la idea de plataformas entendidas como qué piezas faltan para que el Internet of Things como algo real y tangible que llega a nuestras casas, a nuestras fábricas, a nuestra vida de verdad, falta para conseguir que la experiencia de las personas y los objetos conectados y realmente interactuando de una manera natural y cómoda se haga realidad. Entonces tenemos un poco, bajo este concepto de plataformas, pues vamos a hablar con gente que realmente está montando servicios de interconexión y de interacción entre objetos. Vamos a hacer también gente un poco del ámbito más tecnológico, que nos va a hablar de realmente más a capas bajas que hace falta para que esta interconexión se haga realidad. Y bueno, creo que va a ser una experiencia interesante. El formato es mesa redonda, es decir, hay una serie de preguntas, que vamos a seguir rondando, pero bueno, cualquiera que tenga un comentario, pues que levante la mano y se puede sumar. Entonces, si queréis empezaremos ya directamente, que se presente ellos mismos y una pequeña ronda de presentación y después ya empezaremos con la mesa redonda. Si queréis empezamos por Oriol Fuertes de M2M2Go. Vale, pues empezamos por Carlas, que es de UPC y 2CAT. Bueno, pues yo me llamo Carlas Gómez, soy profesor en la Escuela de Ingeniería, Telecomunicación y Aeroespacial de Gastel de Fels, estoy en el Departamento de Ingeniería Telemática de la UPC y estoy en el grupo de investigación de redes inalámbricas, Wireless Networks Group, y también como grupo estamos adscritos a la Fundación I2CAT. Y un poco, porque estoy aquí, un poco que puedo aportar a esta mesa redonda, pues bueno, mi área de investigación se centra en las redes inalámbricas, en particular las que son Multisalto o Mesh, y dentro de estas, pues las redes de sensores o de dispositivos con características, con prestaciones limitadas y su conexión a redes como Internet. Otro aspecto que aparecerá es que, bueno, desde hace unos años participo en el organismo de estandarización de Internet, que se llama IETF, en particular contribuyendo en las especificaciones con respecto a la conexión de nodos sensores, actuadores y este tipo de redes a Internet. Muy bien, pues va a dar un poco esta visión más tecnológica. Tenemos a Agustín Navarro, de Lynx, el CEO de Lynx, que, bueno, si quieres presentarte. Sí, sí, hola, buenas, soy Agustín Navarro, soy el CEO de Lynx. Mi background es doctor en Ingeniería Biomédica y en Electrónica. Y, bueno, yo anteriormente he trabajado en temas de networking, liderando proyectos y en investigación aplicada. ¿Quieres que introduzca Lynx un poquito? Gracias. Sí. Bueno, sí, somos una startup de Barcelona. Nos caracterizamos y, bueno, somos reconocidos internacionalmente por nuestro enfoque del Internet de las Cosas hacia el usuario final. Internet de las Cosas para el consumo. Y, bueno, nuestra misión es un poco que el Internet de las Cosas sea una tecnología que vivamos todos en nuestro día a día. Para eso tenemos un producto que se llama Lynx. Es L-H-I-N-G-S, un poco raro, ¿no? Viene de Linking Things. Y, bueno, ahí es una plataforma en la que es accesible por cualquiera. Puede crearse una cuenta y la idea es que conecte dispositivos y pueda interactuar con ellos e, igualmente, con esos mismos dispositivos pueda crear servicios que puedan ser disfrutados por otros. Les invito a que echen un vistazo a la plataforma. Cualquiera puede crearse un dispositivo uno mismo. Sin embargo, dispositivos comercialmente disponibles ya estarán para principios del año que viene. Muy bien. Pues tenemos también a Aureol Ríos de Anteo de Recall Factory. Muy bien. Pues, bueno, yo empezaré por la empresa y con esto ya entenderéis mi perfil. Y si alguien quiere saber algo más de mí, pues con buscar mi nombre en Google, rápidamente encontraréis mi blog y 14 años de artículos, o sea que podréis formar tranquilamente una opinión de por dónde van mis inquietudes personales. Pero aquí estamos para hablar de Internet de las Cosas y yo estoy aquí como CPO de M2M Cloud Factory. M2M Cloud Factory es una empresa joven, pero que el equipo, sobre todo el equipo técnico que lo forma, ya llevamos una larga trayectoria trabajando juntos. Anteriormente desarrollamos una plataforma de cartería digital y lo que hemos hecho es ir un paso más allá de la palabra plataforma y convertir esta plataforma en un framework mucho más versátil para el desarrollo de soluciones M2M. Y aprovechando, digamos, este M2M versus Internet of Things, os doy mi opinión para que entendáis cómo es que empresas que se llaman M2M estamos aquí hoy hablando de Internet of Things. Al final, históricamente, M2M es una realidad y sobre esta realidad empresarial de conexión de cosas entre sí es la que, bajo nuestro punto de vista, ha ido evolucionando para llegar a lo que hoy es el Internet de las Cosas, ¿no? Es decir, añadir personas o beneficios para las personas sobre esta interconexión de máquinas. Y este es el propósito de nuestro framework, es decir, ayudar a las empresas a mejorar sus procesos y a hacerlos más rentables y más innovadores bajo el paraguas del M2M y cada vez más del Internet de las Cosas. Muy bien. Y por último, estamos con Uriol Fuertes de M2M Go. Bueno, ¿me oís? ¿Me oís? Si va bien, voy a hacer la presentación en inglés. Voy un poco más de costumbrado. Hola, hola, hola. 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 So, my name is Uriol Fuertes. I'm from M2M Go. M2M Go is a startup founded in Berlin in the year 2013. And I'm here today to share our vision of the Internet of Things. The Internet of Things, we think that it's not really about these things that we are connecting to the Internet, even if it sounds a bit funny. It is really about the people that are using these things. And for these people, we need applications, application mashups, so they can really use what they are having. After doing some research on the market, we found out that most of the platforms, most of the products that we found on the market, offer some kind of device connectivity layer and device management layer, where you can connect your assets and manage your assets, and then offer, well, sometimes quite a nice API, and then leaves you there and say, okay, now you can go on. So, as a company, I stay there and say, okay, I want to make an application. I have to work with an API. That leaves you no other option to just to make a standard static project with a company probably that you not even know, take knowledge that you don't have. And so we are not really prepared for this market. So that's why us from M2M Go went one step ahead and said, okay, we don't only offer an API, we also offer on the top of it a business application creator. So with this product, it's just by drag and drop, you can create your applications, you can create your rules, you can create your home product, then at the end, you can't leave it to your client. So we offer the possibility to create an end-to-end solution from the connectivity to the final user. And I hope you enjoy the conference. Thanks. Muy bien, pues ahora que tenemos la presentación y más o menos de todo el mundo situado, empezaremos con la ronda de preguntas, cuestiones abiertas, con la idea esta de un poco posicionar dónde estamos ahora, qué ha pasado últimamente y dónde nos vemos en un futuro cercano y eso, qué tiene que pasar para que esto que todos creemos que va a pasar llegue a pasar y que realmente Internet of Things sea algo masivo y presente en la vida de mi madre y de mi hijo, ¿vale? Entonces, bueno, como preguntas introductoria que podemos, no soy zurdo, pues podemos ir de izquierda y derecha. Lo primero sería un poco, bueno, que vierais vuestra visión sobre, esta es la segunda edición del fórum y algunos otros de hechos crisis que año pasado, entonces, ¿qué ha pasado en este año? ¿Qué ha pasado en estos últimos tiempos de significativo en el mercado de IoT? Es decir, hay una evolución, yo como abogado del diablo podría decir, yo creo que estamos igual del mismo sitio que año pasado, ¿dónde están las plataformas? Es decir, un poco, bueno, una pequeña ronda para posicionar, decir, no, pues mira, ahora estamos aquí y hemos venido de aquí y vamos para allí. Si quieres empezar tú, Uriol. Muy bien. A ver, bajo mi punto de vista, Internet of Things, como cualquier tecnología, tiene su curva de adopción, ¿no? Entonces, como cualquier curva de adopción tecnológica, al principio, pues hay unos early adopters, ¿no? O sea, hay unas personas, unos tecnólogos, unas personas más inquietas por la tecnología que empiezan a adoptar todo esto. Bajo mi punto de vista, no estamos mucho más lejos de esto. Es decir, estamos llegando poco a poco hacia lo que se llama la early majority, ¿vale? Es decir, hacia que la gente en la calle le suene este concepto, pero ahora mismo todavía no hemos llegado ahí. ¿Por qué digo que estamos llegando ahí? Pues que sí que desde este último año, Rafa, hemos visto que en los periódicos aparece mucho más este término, ¿no? Es decir, quizá no importaba, pero hay columnas, hay reflexiones, y poquito a poco esto se va convirtiendo en el día a día de las personas de la calle. Y esto es necesario, esto debe ser así, porque hasta que no haya un servicio que realmente sea demandado por las personas de a pie, el Internet of Things no será una realidad, ¿no? O sea, estaremos hablando de lo que yo hablaba antes, ¿no? Del M2M, es decir, de cómo aplicar toda esta interconexión de dispositivos al mundo corporativo, industrial, infraestructuras, pero para tener esto en nuestra casa o en nuestra vida cotidiana, para poder interactuar con los objetos, digamos, casi de forma intuitiva, sin tener que hacer un esfuerzo consciente para interactuar con ellos, ¿no? Yo creo que hace falta, por un lado, que este término se generalice, que se ha conocido por la sociedad, igual que se conoce la palabra Internet. No sé si recordáis, en los ojitos de Internet, todo el mundo hablaba de Internet, y nadie sabía para qué servía, hasta que la web empezó a ser disruptora, ¿no? Un servicio dentro de esta tecnología fue especialmente demandado por la gente de a pie. Entonces, esto abrió las puertas a Internet, y ahora mismo, pues ya podríamos cuestionar si la web realmente es el servicio más demandado de Internet. Y no digo porque no sea usado, sino porque hay servicios sobre de la web que confunden, como podría ser Facebook, ¿no? La gente te dirá, no, no, una de las cosas más demandadas de Internet es Facebook. Y dices, pero esto, en parte, es web, ya no importa, lo que importa es el servicio. Y aquí es donde yo quería aportar este granito de arena, ¿no? Es decir, evidentemente seguimos esperando la Kira Application, aquí tienes razón, Rafa, es decir, hace falta un servicio que todo el mundo demande. Google apuesta por sus cosas, Apple por las suyas, todos, al final, lo que están ayudando es a difundir este término y a permitir que la creatividad de cada una de las personas que hay en el mundo den lugar a esta aplicación. Y fijaros que no hablo de técnicos. Al final, quien descubre los servicios muchas veces no son los técnicos, ¿no? Son los que consiguen que esto llegue a la calle, pero no son los que tienen la idea. Sí, bueno, yo coincido con Uriol. Hay una curva de adopción y, bueno, no es que no se haya avanzado. Si se ha avanzado, lo que pasa es que va siguiendo esa curva, ¿no? Lo que significa que cada vez estamos más cerca. También es verdad que las grandes empresas que antes estaban como expectantes se han empezado a mover, se han empezado a mover. Esa es otra señal, otra buena señal. Cada vez nos vamos acercando más. Y, bueno, ya nosotros incluso como startup cada vez sabemos mejor hacia dónde dirigirnos y definir nuestro mercado, ¿no? Nosotros también al dirigirnos a lo que es el consumo es incluso todavía más difícil, ¿no? Porque ya vemos que se está empezando a aplicar en la industria. En la industria o para usos profesionales este tipo de sistemas, por lo menos lo que puede ser en una tienda, una tienda que esté automatizada. Esto ya se está empezando a ver. Sin embargo, todavía falta y es difícil que llegue a la casa de todo el mundo y sea masivo, ¿no? Falta esa killer application o varias killer applications que den ese salto. Pero, bueno, yo creo que ya algo que se veía muy lejano cada vez se ve más cercano. Y creo que falta poco. Bueno, un poco para hacer posible, pues, todos estos servicios y la conectividad de todos estos sensores, actuadores y cosas varias que se pretende conectar entre sí, pues hay un elemento clave que son los protocolos de comunicaciones que son necesarios no solo para la interacción directa de estos dispositivos entre ellos, sino también para su conexión a Internet. Entonces, en este sentido, podemos decir que en 2014 se ha alcanzado un hito o por lo menos una primera fase relevante en este sentido, puesto que se ha culminado algo que empezó a nivel de estandarización en el año 2005 dentro del organismo del IETF, un poco con el objeto de conectar a Internet todos estos sensores, que es, pues, dotar de unos protocolos optimizados para este tipo de escenarios, para permitir, pues, que todos estos nodos sensores actuadores puedan conectarse a Internet. De hecho, se ha estandarizado, asumiendo como referencia la pila de protocolos que podríamos suponer, pues, desde lo que es la capa de red a través de IP versión 6 y hasta lo que es la capa de aplicación con un protocolo que es primo hermano del HTTP que se llama COAP, que está específicamente diseñado para la interacción con nodos sencillos como sensores y actuadores. Y, de hecho, la especificación de este protocolo, pues, se ha publicado su versión final en junio de este año. Con lo cual, de alguna forma, creo que hemos alcanzado este primer hito desde el punto de vista de la estandarización de los mecanismos de las capas bajas necesarias para que todo esto funcione. Además, se sigue avanzando. Vemos cómo siguen apareciendo nuevas tecnologías o versiones adicionales de otras tecnologías que permiten, pues, la conectividad de todos estos dispositivos como, por ejemplo, el Bluetooth en su versión 4.1. Aquí es curioso porque el Bluetooth Low Energy, del que se habla, o Bluetooth Smart, apareció en 2010 inicialmente dentro del organismo de Bluetooth. Pues, había un escepticismo en cuanto a la conexión de dispositivos con esta tecnología a Internet. Y, actualmente, tenemos la situación contraria. El 4.1 apareció en diciembre de 2013. Pues, de alguna forma, ha sido diseñado precisamente para optimizar lo que es la conexión a Internet de estos tipos de dispositivos. Y, de hecho, un poco, y después lo comentaremos, esta línea de estandarizar la conexión a Internet a través de distintas tecnologías, para nodos restringidos, para cosas, pues, esto sigue y sigue creciendo. Yo, desde mi punto de vista, creo que han pasado dos cosas muy importantes este año. Y es, ¿cuántos años hace que se habla del IoT y estos 50.000 millones de dispositivos y un volumen de negocio de, no sé cuántos miles de millones también, no? Y, bueno, este año ha pasado primero PTC, ha comprado las dos plataformas, Exida y Thingworks. O sea, hay alguien que ya está realmente a poner dinero en el mercado, está diciendo, sí, esto va a arrancar, o sea, vamos a empezar a invertir aquí. Y, por otro lado, lo que nosotros estamos viendo es, algunos ponen dinero y otros están con miedo. Hemos visto fabricantes que, a la reacción de, la gente está poniendo dinero en el mercado, han empezado a mirarse muy bien si realmente esto va a salir, es decir, tenemos que empezar a movernos, tenemos que empezar a ver dónde vamos a avanzar nosotros. Pero, este año aún no se han atrevido a dar el paso. Lo que hablábamos, falta una killer app, falta un dispositivo que realmente revolucione esto. Aún no hay nadie que se esté atreviendo a sacar algo absolutamente revolucionario, distinto. Hablábamos, Google o Apple han sacado sus dispositivos, no son revolucionarios. Son, crean mercado, hacen cosas, pero no es un diferencial. Sí, es verdad. Yo, para aportar en esta línea, yo creo que, más allá de las killer apps, aunque es un tema que he puesto yo encima de la mesa, hay cosas que, sin ser killer applications, nos podrían facilitar mucho la vida, como personas de a pie. Vamos a imaginar, por ejemplo, el mundo de las impresoras, por poner un ejemplo. En este mundo, todos, más que menos en su casa, en el trabajo, pues tienen una cierta relación con este producto. Es un producto ya cotidiano en muchas casas, en muchos ámbitos, tanto educativos, profesionales, etcétera. Un producto súper normal. Muchas de ellas son capaces de conectarse a red, de forma, pues que hasta las aplicaciones más modernas, desde nuestro móvil o nuestra tablet, podemos mandar cosas a imprimir. Desde aquí yo podría mandar algo a imprimir a mi casa. Eso sería ya lo más avanzado. Pero, quizá debido a la agresividad de los precios que tienen, lo que digo, no está dándose, pero a nosotros nos supondría una ventaja competitiva importante. Y es la del diagnóstico remoto, o del soporte remoto. Es decir, si nosotros tenemos una impresora con capacidad de conectarse a la red, ¿por qué cuando yo tengo un problema técnico con mi impresora tengo que hacer una llamada telefónica y tengo que empezar a explicar, sin ser técnico de impresora, qué le está pasando a mi impresora? Yo creo que sería mucho más natural que ese objeto fuera smart, o sea, fuera inteligente de alguna forma y fuera capaz de contactar con el fabricante y hacerle un diagnóstico, decirle, oye, lo que me está pasando es esto, y cuando yo contacte al fabricante o el fabricante contacte proactivamente a mí, me digan, oye, tu impresora le pasa esto, ¿quieres que te lo solucione? O puedes dirigirte a tal sitio, comprar tal pieza, y esto te volverá a funcionar y podrás entregar el trabajo de la escuela de tu hijo mañana. Esto es un problema real y es un problema que la tecnología para solucionarlo está ahí. Es una cuestión puramente de encontrar la fórmula de negocio que haga que el fabricante tenga el interés y que las empresas como las personas que estamos aquí sentados tengan cabida para ayudar a los fabricantes a hacer estas cosas, porque al final el fabricante de impresoras sabe de impresoras, no sabe de manejar 50 millones de impresoras conectadas a la red. Eso tiene un nivel de dificultad importante y es lo que da sentido a nuestras empresas, creo yo. Muy bien. Bueno, pues un poco en este escenario me habéis comentado un poco esto que han empezado a moverse grandes, grandes países, de hecho casi todo el mundo empieza a tener alguna cosa incipiente, pero creer realmente, no sé, Internet of Things es una cosa que quizá por su mismo concepto tiene más sentido que se concluya un poco bottom up, es decir, pequeñas piezas que se van uniendo o realmente tenemos que esperar eso, que se pongan y que yo qué sé, lo que decíamos, pues Apple saque el home kit este el año que viene y realmente tira, tenemos que esperar, ¿creéis que va a tener que ser un grande el que tire o pensáis que realmente un poco por generación espontánea pueda salir algo más desde abajo? Yo creo que que los que antes tiren ayuda mucho, ayuda mucho porque al final hay que explicarle a la sociedad lo que es capaz de hacer y esto es lo que a los grandes nos están facilitando, es decir, el hecho de que haya un Apple o un Google o antes Uriol hablaba de PTC, pues estos dos señores, este Apple y este Google son muy importantes para que cuando salgamos a la calle la gente diga ah, sí, mira, yo soy capaz de optimizar mi consumo de calefacción gracias al Google Nest. Perfecto, ¿no? O sea, esta persona pues tiene un beneficio y por lo tanto está interesada en este producto. Pero quería coger el testimonio que ha dejado antes Uriol con PTC, ¿no? Al final, todo esto nos ayuda a crear cimientos, pero lo que es importante es que ya hace muchos años, a lo mejor podríamos hablar de 20 o de 30 años, donde hay un mercado que está conectando máquinas entre máquinas para utilizar procesos de negocio y este mercado tenía sus grandes players, ¿no? Que eran los que he hablado antes Uriol, era Thinworks por un lado y era Axida por el otro, ¿vale? Estas dos grandes empresas que a lo mejor no os suenan, podríamos decir que eran los dos grandes gigantes del mundo del M2M y si queréis por extensión del Internet de las Cosas, ¿no? Y curiosamente en el mismo año, ¿no? Me equivoco, Uriol, todo ha sido este año, ¿no? PTC las ha comprado a los dos. PTC, una empresa que a lo mejor no os suena pero que está cotizando en bolsa, o sea que podéis ver cómo va el Nasdaq hoy con ella, ¿vale? Las ha comprado a los dos, se ha dicho, ah mira, Axida, que creo que era grande, ¿no? Más grande que el Thinworks, 130 millones de dólares. Creo que el Thinworks se venía más cara. ¿Sí? Bueno, pero estamos hablando, fijaros, de cantidades relativamente bajas si las comparamos con los 4.000 millones de dólares de NEST. O sea, ¿quién quiere 4.000 millones de dólares y quién quiere 120 millones? La diferencia es muy grande. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que estos grandes players es fantástico que existen porque ayudan a que esto llegue a todo el mundo y ayudan a crear una cultura para que luego todo este mercado que para nosotros es muy grande pero no deja de ser marginal en comparación con lo que existe, ¿no? Sí, bueno, un poco para contrastar lo que ha dicho Uriol, nuestro caso como empresa es distinto. Claro, nosotros no vemos, bueno, sí que vemos Thinworks y Axida como grandes empresas top en ese mundo. Sin embargo, nosotros al estar más metidos en el mundo del consumo, de la electrónica de consumo, para nosotros los big players son otros, son Samsung, son Sony, son Apple, Google, ¿no? Y en ese campo es distinto, ¿no? Nosotros como una startup no podemos esperar a que ellos se muevan o vamos a estar aquí pues mucho tiempo. Ellos al ser empresas tan grandes, pues bueno, tienen una inercia muy grande y no vamos a estar esperando cinco años porque no llegamos, ¿no? Y bueno, lo que hemos visto de todas estas grandes que están en contacto con nosotros y con muchas otras startups es que ellos están expectantes, ellos están esperando a ver qué hacen las startups, a ver cómo se mueven, a ver qué consiguen, a ver si ellas consiguen la pillar application y ahí es cuando van por ellas, ¿no? O se mueven. Entonces, en este caso es distinto. Muy bien, entonces si a mí me gustaría añadir un punto que es precisamente viendo cómo ha salido Nest o cómo está planteando Apple con el HomeKit, para mí el error del Internet of Things o lo que le falta realmente a este concepto es toda la capa de aplicaciones, el missing link en el application en el Internet of Things. Ahora mismo no hay ningún concepto de cómo hacer llegar todos estos dispositivos al usuario. Estamos intentando agarrar conceptos que ya se conocen, proyectos estáticos, queremos ahora, bueno, vamos a agarrar el ejemplo de Nest, ¿no? El gran producto de Google, un proyecto estático que permite trabajar con el Nest y ya está. Ahí no vas a interconectar tu coche. O sea, han agarrado conceptos que ya existen, los han puesto en el mercado y es una idea genial. O sea, desde el punto de vista de vamos a trabajar en el mercado, fantástico, están haciendo ruido, están haciendo que la gente conozca. Desde nuestro punto de vista, esto no va a ser el Internet of Things. El Internet of Things va a ser un mundo mucho más cambiante, mucho más dinámico, donde no va a bastar conectar un dispositivo, trabajar con uno y poder hacer tus cosas. Vamos a necesitar la interconexión de muchos más dispositivos. Esto no es lo que está en el mercado ahora. Tampoco creemos que esté el cliente a pie preparado para... Es todo aún demasiado nuevo, tiene todos sus ciclos y creemos que esto va a ir llegando a medida que se vaya expandiendo el mercado. Sí, coincido que precisamente lo que falta por estandarizar es lo de encima de la capa de aplicación. Es decir, un poco cómo son esas interacciones entre distintos códigos que se ejecutan, distintos programas, cómo se formata los datos, etcétera. De hecho, de alguna forma es lo que falta un poco por ejemplo en todo lo que se ha estandarizado a nivel de IETF y por ejemplo Zigbee durante mucho tiempo lo que más se ha valorado de su solución es precisamente pues sus definiciones de comandos, de qué atributos, qué variables se pueden manejar. Entonces, en cuanto a la aparición pues de estas iniciativas de los grandes, el HomeKit de Apple o el Thread liderado por Google, pues bueno, de alguna forma sí que viene a ser un poco indicativo de que si ya los grandes se están metiendo explícitamente en estos ámbitos, pues bueno, posiblemente dentro de poco empezaremos a ver cómo despega todo este mundo del Internet of Things ya de una forma más masiva, más presente un poco en el día a día. Luego, en este sentido también se puede comentar que tanto de la solución de Google como la de Apple conocemos poco en cuanto a cuáles son los mecanismos que soportan la comunicación entre los dispositivos en cada una de estas soluciones. Bueno, veremos esto cómo avanza y de hecho otra cuestión que puede ocurrir es que de hecho tanto la solución de Google como la de Apple se centran, se focalizan en el Smart Home y en este sentido puede haber un poco una cierta batalla con otros jugadores que ya están allí desde hace mucho tiempo empezando por algunos que son de los primeros por ejemplo Z-Wave, Insteon, etcétera que tienen sus propias soluciones para el mercado de lo que sería la domótica de toda la vida y quizá más tarde pues ha aparecido también Zigbee pugnando también en ese mercado entonces podría aparecer un escenario de cierta fragmentación que podría limitar la interoperabilidad entre dispositivos lo cual pues es un poco preocupante en este sentido y también por último antes se ha hablado de que está faltando estas killer applications y es cierto pero pienso que de alguna forma se está promoviendo o se vislumbra por lo menos unos killer escenarios yo entiendo que el ámbito doméstico de alguna forma es un killer escenario es para el que estos dos grandes pues están desarrollando sus soluciones y por otra parte está toda la revolución de smart cities donde bueno todas las administraciones se están volcando desde el nivel municipal hasta el nivel europeo de forma que bueno yo creo que se puede esperar que las killer applications vengan por lo menos en estos escenarios me gustaría añadir un escenario a lo que has dicho para mí el mundo de la salud es otro escenario muy importante y que a lo mejor no hace tanto ruido es decir pues no está Google apostando por él pero yo creo que tendrá mucho que decir si no más porque al final bueno nuestra esperanza de vida como todos sabemos cada vez es más larga es decir que cada vez tenemos personas senior más cantidad de personas senior y esto implica cuidados desde a cosas tan sencillas como el controlar que se tome la medicina que ya podríamos considerar que es una aplicación relacionada con el mundo de la salud no sé si es internet of things a lo mejor no pero al final está ahí que es ayudarnos a nosotros como personas y luego ya pues los sistemas un poco más complejos desde los sistemas de oxígeno para dormir por la noche hasta sistemas de monitorización de personas con cuidados digamos más complejos etcétera pero si me permitís para mí lo que falta para que se dé la killer application es más una cuestión de interfaz ¿qué quiero decir con la interfaz? no hablo de si el dibujito es más bonito o es más feo sino de cómo nosotros como humanos interactuamos con estas cosas yo mientras tenga que entrar a mi teléfono móvil para controlar mi casa esto no para mí no es una solución de internet of things para mí esto es una solución de control remoto y mientras tenga que mirar los sensores a qué temperatura está tal cosa para mí esto no es una solución de internet of things para mí es telemetría aplicada a mi teléfono móvil yo creo que el internet of things dará un salto importante llegará a los números que nos recordaba antes Oriol que no los olvidéis porque tarde o temprano se van a acabar dando no sé si en las fechas previstas pero en algunas seguro porque la tendencia es ir a más a más a más y no sé si será rápida o lenta pero será pero para mí el tema está en yo lo que quiero es que algo lo que sea algún implante un wearable que tenga en el cuerpo unas gafas lo que sea me diga oye creo que te estás dirigiendo a tu casa ¿te gustaría que modifique el termostato de tu calefacción para que cuando llegues estés a 20 grado? y yo simplemente tuviera que decir sí igual que si me lo está diciendo él que está a mi lado en el coche y yo estoy conduciendo y me está sugiriendo esto y él interactúa pues yo creo que este paso yo lo llamo interfaz no sé si lo queréis llamar de otra forma no importa es el que va a maximizar ese crecimiento ¿no? porque al final tecnológicamente todo lo que yo he dicho es más que factible o sea más que factible ¿vale? el problema es unir todo esto y ahora mismo estamos cerca de que todo esto esté unido pero no está unido ¿no? y estamos por eso todo el mundo dice ya ya si ya estamos llegando ya estamos llegando y los grandes ¿qué tienen? pues tienen proyectos desconectados pero que unidos podrían dar respuesta a estas cosas y al final el hecho de estandarizar la tecnología es importante hombre sí pero normalmente es una cosa que va un poco por detrás ¿no? es decir primero se da el fenómeno llámale iPhone y Whatsapp ¿no? y luego ya viene la masa detrás ¿no? con no que yo soy estándar y cumplo lo que pero yo creo que es importante que entendamos que el Internet of Things viene para quedarse viene para estar con nosotros y para hacernos la vida mejor y en todos los ámbitos entonces las ciudades nuestras casas y yo creo que la salud es otra cosa fundamental muy bien pues sí que bueno yo creo que tengo tres soluciones para lo que buscan ¿hay otra? tres soluciones para lo que ustedes están buscando el problema de esto es que cuando tú vas y las presentas acá a una institución como Barcelona Activa o cuando tú vas a buscar partners, inversores y vas y representas esto te dicen que estás soñando o te dicen uy esto es muy grande esto es para todo el mundo ¿por qué no? esto no funciona acá en España vete a Estados Unidos o sea de frente te lo están te lo están diciendo ¿sí? o vas o vuelvo a Barcelona Activa y te dicen ¿no tienes algo más pequeño? ¿sí? sí, sí yo tengo diseñado un sensor que interconecta todo eso y que hace una partecita de lo que tú dices lo hace pero eso multiplícalo por otras alternativas otras 50 alternativas que podría hacer eso que podría hacer eso pero se requiere recursos hay unos cuantos proyectos en la UAV en la Universidad Politécnica en Visión al Computador que están también en la UAV también de la Pompeo Fabra hay unos cuantos proyectos donde hemos participado algunos y se pueden integrar y generar soluciones como algunas de las que ustedes quieren o proponen aparte de los killers a mí me parece que es algo sencillo lo que pasa es que depende desde el observador ¿sí? o el hecho de que coexistan varias plataformas o varios actores proponiendo cada una por su lado su cuento como dicen y que es muy difícil que no lo vayan a hacer porque que quieras unir a Google con a Apple o con bueno IBM ya es más abierta para ellos pero o que la quieras unir con Windows esto bienvenido la la competencia lo que sí hay que hacer es que se pueden crear sinergias e interrelaciones que ellos no lo van a hacer pero otros podríamos hacerlo para que funcionaran las cosas y eso es lo que hay que hacer ¿sí? yo no sé ustedes cómo ven el futuro de esto pero es un nuevo mercado unas nuevas alternativas un nuevo negocio y el mundo está para crearlo Hola yo yo quería preguntaros ¿qué estáis haciendo para crear esa demanda? no hay que esperar que venga alguien y nos salve y que que todos los de a pie nos aparezca algo esa es una pregunta que ahora la vamos a hacer extensiva hay un entorno entre el consumidor final y y las grandes empresas que a nivel industrial empezarán a utilizar el Internet of Things que son gremios asociaciones etcétera etcétera a los cuales alguien se tiene que dirigir no solo interconectar o intentar interconectar la sociedad en un espacio como este en un forum como este una vez al año soluciona el tema para avanzar si yo es un poco si queréis para ir sacando más temas y bueno cogiendo un poco este concepto y teniendo claro que parece que se trata de un tema de aplicación es decir tenemos la tecnología y un poco entiendo que venimos de un de una historia la cual parecía que la conectividad era suficiente es decir con conectar cosas ya había suficiente para vivir y ahora estamos viendo que no realmente con cosas conectadas bueno no pasa un fenómeno del alcance que se espera que se hace entonces un poco con la idea de que bueno vosotros tenéis un rol es decir esto al final es un ecosistema es conectividad más servicios ¿cómo os veis vosotros como plataformas? ¿qué rol tenéis ahí? es decir también tenéis por ejemplo pues yo que sé Barcelona es una ciudad con una comunidad de Europa bastante potente es decir ¿cuál es vuestra posición? ¿hasta dónde llegáis vosotros? ¿vosotros sois conectividad más una api chula para para que gente por encima desarrolle servicios que eso va a pasar? ¿o vosotros también tenéis que tener un rol más activo a la hora de desarrollar servicios? ¿cuáles? es decir ¿cómo como os veis vosotros y con quién tenéis que jugar o hasta dónde qué cartas tenéis que dar para eso para que realmente pues llegue al final a que la gente tenga una aplicación que por debajo tenga una api que por debajo tenga unos protocolos pero que al final la gente lo que vea es una aplicación que me mola si se parece bien primero aquí quizá hay un punto que es muy clave que es la diferencia entre M2M y Internet of Things esto es o sea ahora mismo lo que hay y lo que lleva muchos años es M2M máquinas que se conectan con máquinas es un mercado existente es un mercado que crece no es el mercado de los 50.000 millones de dispositivos ¿vale? ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? la diferencia realmente está en lo que la aplicación es la aplicación la interfaz que llamaba antes Oriol es lo que nos va a permitir que este mercado que ahora mismo solo está vamos a decir de nivel empresarial o a pequeña escala en el M2M se exporte al usuario ¿dónde nos tenemos que poner como plataforma? a ofrecer aplicación o sea es la capa que va a a a a marcar las diferencias en estas empresas que están ofreciendo estos servicios tenemos que crear unos sistemas y unos mecanismos para poder crear estas aplicaciones de manera rápida flexible barata y que se puedan modificar sin problemas porque esto es el mercado que nos vamos a encontrar Oriol hablaba antes tiene su casa nomótica bueno yo tengo la mía lo que él quiere no es lo que yo quiero si estamos hablando de usuario final esta aplicación va a ser para él una para mí otra no puede ser la misma él tendrá sus dispositivos yo tendré los míos entonces para mí todas estas empresas que estamos saliendo para gestionar el Internet of Things la base está en la aplicación no basta una API una API es para programadores para máquinas no es para usuarios bueno por alusiones a ver nosotros como empresa nuestro foco no son los usuarios esto es importante que quede claro nosotros vamos dirigidos a integradores y a fabricantes ¿vale? o sea nosotros de momento si nos dirigimos al mercado final es de forma indirecta ¿vale? es decir hay un fabricante que tiene una idea de servicio y al final lo que hace es apoyarse en nuestro producto que se llama Mimeti para llegar más rápido al mercado con su servicio esta es nuestra visión hoy como empresa ¿por qué? porque como se está diciendo o estamos intentando dejar aquí muy claro hoy Internet of Things en sí mismo no es un mercado para poder vivir de él pero como decía Uriol y yo también anticipaba antes al final Internet of Things Uriol lo separan dos mercados para mí Internet of Things es la evolución del M2M pues es decir no es lo mismo bueno antes una cosa se llamaba de una forma ahora se le han añadido lógicamente pues nuevas nuevos añadidos y de estos nuevos añadidos ha nacido el Internet of Things evidentemente en su nacimiento muchas cosas de las que se hablaba no sabían cómo se iban a hacer pero yo antes de empezar pues comentaba una anécdota ¿no? que si me permitís a comentar con vosotros y para mí esto es Internet of Things en estado puro y se dio cuando yo tenía nueve años yo estaba en la escuela básica llegó el concurso literario de San Jordi ¿no? y me dijeron oye Uriol tienes que escribir alguna cosa y yo dije a mí escribir no se me da bien y dije bueno pues voy a escribir sobre lo único que me gusta que es la tecnología y se me ocurrió hablar sobre un artículo que hablaba de domótica y empecé a explicar cómo sería la vida en una casa domótica fijaros de esto han pasado pues más de veinte años ¿no? y con estos más de veinte años seguimos mayormente sin vivir en casas domóticas ¿no? y todos esos automatismos y todas esas facilidades siguen siendo sueños y la tecnología hoy está aquí en ese momento a lo mejor podrías decir no, no es que cuando tú tenías nueve años todo eso no se podía hacer era un sueño muy bien hoy la tecnología está se puede hacer pero seguimos sin hacerlo los coches siguen sin volar ¿no? cuánta gente nos decía en el 2000 los coches volarán estamos en el 2015 y yo todavía no he visto un coche que huele ¿no? a lo mejor están pero yo no los he visto entonces quiere decir la sociedad cambia a un ritmo muy distinto y cuando hablamos de Internet of Things para mí es el acercar el M2M a las personas ¿no? para añadir este este ingrediente de personas encima de del concepto máquina sobre máquina y esto es fundamental entonces esas killer applications vienen de cosas que nos hagan falta a las personas y yo creo que sacar una cosa que sea transversal es muy complicado si me permitís sacar otro ejemplo que conoceréis todos mucha gente dice que la explosión de los smartphones fue gracias a iPhone pero cuando realmente esto tuvo una penetración importante en el mercado a nivel de números a nivel de porcentajes sociales fue con el WhatsApp o sea unos usaban iPhone otros usaban Blackberry y otros usaban Android y si queréis hay más cosas pero no importa lo importante es cuando todo esto suma y cuando tú sales a la calle y te paras a un semáforo y le preguntas a la persona al lado tú tienes un smartphone te dice ¿eh? pero en cambio si le dices ¿tienes WhatsApp? te dice sí, sí ¿no? cada uno lo pronuncia como buenamente puede pero todos saben de qué hablas y todos interactúan con esta herramienta esto es el concepto killer application de la que estamos hablando aquí ¿no? y esto es tiene que haber una necesidad humana la de comunicarse la de chafar de fuera de Facebook si queréis llamarlo como queráis ¿no? alguna cosa intrínsecamente que despierte que despierte esa necesidad de que las máquinas nos faciliten la vida de alguna forma y ya lo están haciendo porque todas estas aplicaciones de las que hablo podrían ser Internet of Things de alguna forma porque al final son personas interactuando con máquinas ¿no? de alguna forma si queréis si soy más purista a nivel tecnológico ¿eh? que yo también soy ingeniero ¿no? no esto no es Internet of Things y no es M2M pero a efectos prácticos para una persona de la calle que la tecnología le da igual no, si yo ya interactuo con máquinas si yo para hablar con mi hija que está estudiando en Madrid o en Oxford o en no sé dónde ya utilizo el móvil ¿no? o sea te dice ¿qué me estás contando de nuevo? y tú dices claro no tengo ningún ejemplo para darte ¿no? controlar la calefacción a distancia hombre ya hace bastantes años que hay gente que manda SMS hasta con los Nokias en blanco y negro ¿no? y encienden su calefacción de la casa de la montaña antes de subir el fin de semana ¿no? pues ¿qué ha evolucionado? la interfaz ¿no? pues hoy como mi teléfono es más inteligente me he de mandar un SMS tengo una aplicación súper chula y aquí es el salto que yo hablaba antes ¿no? o sea para que esto lo use tu madre y tu hijo ¿no? lo que tiene que darse es que tu madre y tu hijo no tengan que aprender nada que se comuniquen de forma natural con estas aplicaciones que digan quiero encender la calefacción de o calefacción me sugiere oye ¿vas a subir a esquiar este fin de semana? estoy hablando a lo mejor de una cosa que no es transversal en la sociedad es una tontería pero si encontramos este ejemplo en algo transversal yo creo que aquí es donde esto va a explotar ¿no? un comentario si ya la pregunta se me olvidó se me olvidó un poco perdona se ha ido un poco pero bueno si me acuerdo bien bueno nuestra plataforma sobre donde hasta ahora tenéis que dar vosotros como plataformas si exacto claro nuestra plataforma estar más cercana perdón a estar más cercana al tema al consumidor claro es muy importante lo que tú dices tiene que ser muy fácil de usar ese es nuestro enfoque entonces primero tiene que ser accesible fácil que la gente lo entienda muy rápidamente y que lo quiera usar entonces la parte de de comunidad de que los desarrolladores lo puedan utilizar pues era era básico ¿no? pero no es suficiente está muy bien que la gente pueda crear un producto desde nuestra plataforma cualquiera puede crear un producto y ofrecerlo a quien sea ¿no? y el usuario normal en su día a día lo podría lo podría aplicar ¿no? entonces esto de crear la comunidad para nosotros fue muy importante me acuerdo hace unos tres dos, tres años para nosotros ese era nuestro gran enfoque sin embargo eso ha cambiado y es que una API no es suficiente nosotros al principio decíamos que bueno ya dando la API abierta bueno ya la gente va a empezar a construir aplicaciones y aplicaciones y es que si lo han hecho pero no es suficiente y ahí es donde nosotros tenemos tenemos que tener un rol muy activo haciendo servicios proponiendo ideas moviendo la comunidad pero también entendiendo lo que quiere el usuario final que el usuario final no quiere programar el usuario final lo que quiere es utilizar el servicio y crear servicios y cuando hablo de crear servicios no significa programar significa pues solo activar un aparatico que pone en casa lo enciende y ya está prestando un servicio ¿no? Muy bien si algún que te ha bueno quizá un enfoque un poco complementario puesto que bueno es cierto y coincido que toda la parte de aplicación pues es crítica y probablemente pueda representar el clic que falta para el despegue masivo del IoT pero bueno también me gustaría discrepar un poco de que la conectividad esté resuelta la conectividad pues bueno se han hecho cosas como comentaba antes ya disponemos de esa primera pila de protocolos completa basada en IP para conectar nodos que ejecuten IP nodos sensores y actuadores a internet pero bueno aún se sigue completando esa arquitectura faltan algunos elementos y luego comentaremos también que se sigue ampliando el abanico de tecnologías sobre las cuales se puede transmitir información a través de IP tecnologías pues como Bluetooth Low Energy u otras de este mercado de la internet de las cosas luego hay otros aspectos que quizá bueno se ha comentado un poco que las aplicaciones deben ser fáciles de utilizar pero también los propios dispositivos el hardware que de alguna forma se despliegue pues también debería ser plug and play de alguna forma se debería poder integrar de una manera sencilla en una red evitando rituales más o menos complejos que obliguen pues a tocar no sé cuantos botones en no sé cuantos sitios para lograr que un dispositivo se integre en una red luego aparte de eso también hay otros aspectos por ejemplo también se está trabajando en distintos ámbitos y organizaciones en proporcionar lo que son los mecanismos de seguridad que son imprescindibles para que bueno todas estas aplicaciones puedan funcionar de una forma que sea segura para el usuario y de forma que el vecino no pueda empezar a pagarnos los dispositivos de casa etcétera de forma que bueno hay todo un conjunto de distintos elementos que deben también complementar a lo que es estrictamente la aplicación y que de hecho deben soportar la aplicación Muy bien bueno pues quedan 10 minutillos intentaremos ser bastante puntuales bueno como antes ya se ha comentado un poco el tema que es un tema que nos interesa a todos entiendo tú has un poco apuntado privacidad seguridad es decir qué pasa con los datos qué pasa con los datos que yo genero que es un tema que está ahí que entiendo que nadie tiene una respuesta muy clara sobre ello pero bueno creo que ya se ha apuntado si os parece podréis aprovechar esta última ronda y dejar si acaso alguna pregunta que quedara por allí tiene que ver qué es el ciberatac para comprar la NASA y te pones que no hay nada seguro en esta vida pero actualmente hay protocolos y medidas que pueden asegurar que todas las conexiones son cifradas que no pueden ser escaneadas por lo tanto se trata al final de implementar todos los mecanismos en las distintas capas que te aseguren que el sistema es seguro ¿quién es el encargado de hacer esto? yo creo que al final tal como entendemos nosotros el Internet of Things hay siempre tres jugadores el fabricante la plataforma y el usuario final el que tiene que asegurar la seguridad es la plataforma el que tiene que verificarla es el fabricante que es el final el que está el que está poniendo el dispositivo ¿me permite? a ver yo creo que mecanismos seguros existen pero hay que asumir una cosa la primera es que la seguridad no existe la seguridad es una sensación y eso no lo podéis olvidar nunca ¿vale? es decir no hay nada seguro en esta vida nosotros presuponemos que este edificio no va a caer eso no quiere decir que haya un terremoto y se caiga ¿vale? pero presuponemos que esto será así por lo tanto cuando Uriol dice bueno existen tal nosotros nosotros nos vamos a asegurar de que estos datos estén seguros somos humanos ¿vale? eso quiere decir que el primero inseguro somos nosotros el primero que tropeza tres veces cuando sube este escenario es un humano ¿vale? un robot se equivocará una vez corregirá y jamás se volverá a equivocar un humano se equivoca y se equivoca y se equivoca como esto está hecho por humanos te aseguro que siempre podrá fallar ¿vale? al final es una cuestión de confianza la seguridad es confiar en que esto va a fallar suficientemente poco como para confiar en ello y para aportar algo diferente hay unas recomendaciones es decir la Unión Europea ya se ha pronunciado en ese sentido es decir en el mundo de los wearables en el mundo de Internet of Things de la nube ya ha hecho toda una serie de recomendaciones a nivel de los estados miembros de que se debería cumplir digamos respaldaría lo que decía Oriol antes que se debería cumplir y cuáles son las mínimas medidas y dónde deberían estar estos datos es decir intentar esclarecer quién es el propietario de los datos porque claro si yo soy ciudadano de esta ciudad y esta ciudad está con el concepto de Open Data bueno hasta qué punto hay datos sensibles míos como persona que pueden estar almacenados ahí quizá esta esta iniciativa en sí misma no es una iniciativa insegura pero fijaros en un detalle no sé por qué nos estamos complicando tanto la vida con esto cuando hay una cosa que está muy usada por yo creo que la mayoría de las personas que estamos aquí que es Facebook y otra que es Twitter ¿no? y cuántas veces la gente cuando sale de casa dice me voy a cenar y otra persona estoy no sé dónde con tal bueno yo porque no soy mal pensado pero hay gente que se gana la vida apropiándose de cosas que no son suyas ¿no? sé perfectamente que esa persona no está en casa y que con la distancia que está de su casa por lo menos tardará tanto rato ¿vale? es decir nos estamos preocupando por almacenar una serie de datos cuando nosotros ¿vale? somos los primeros que estamos exponiendo nuestra privacidad al medio público ¿no? y Facebook si os fijáis no paran de salir escándalos tras escándalos de las modificaciones que hace de sus contratos de privacidad con nosotros pensad una cosa y no lo olvidéis nunca si no pagáis por algo sois el producto es decir las empresas vivimos de vender cosas si no nos compran cerramos y vamos a buscar trabajo en otro sitio porque si no en esta sociedad capitalista no podemos sobrevivir por lo tanto ¿cuántos servicios estamos consumiendo como personas que no estamos pagando? muchísimos prestar atención todo el día ¿y cómo esos servicios se sostienen? vendiendo nuestros datos por lo tanto ¿estamos seguros? sí, sí nosotros almacenaremos esto y tranquilos que no habrá ningún tipo de fuga de información pero luego saldremos a cenar y diremos estoy con mis amigos no sé dónde que es a dos horas de mi casa y no estoy en casa entonces cuidado porque los primeros que somos inseguros con nosotros somos nosotros quiero decir que la conciencia de la privacidad empieza por uno mismo y no está muy digamos paradojas de la vida moderna sí muy bien no sé si os parece si tenéis un comentario pero ya un poco para cerrar intentar ajustarnos a la hora nada una ronda muy rápida de un minuto el año que viene cuando vuelva a ver el IOT Forum donde queréis que vamos a estar pensáis que realmente cuando está ahí la cosa la cosa creéis que realmente bueno un poco de mirar por la bola de vidrio e intentar oye pues creo realmente que en este siguiente año va a pasar esto y esto que no sé una ronda rápida porque ya estamos casi desde mi punto de vista el gran número de plataformas que están saliendo ahora mismo en el mercado que se están intentando meter en el IOT la mitad van a desaparecer no habrá habido suficiente mercado habrán interpretado algunas cosas mal espero que no sea la mía va a o sea el mercado ya va a estar un poco más maduro van a haber salido los primeros productos pues bueno de algunas compañías algunas compañías van a empezar a hacer sus picos va a empezar a ver las primeras penetraciones ¿va a tener 50.000 millones de dispositivos? no definitivamente no no en un año dos tres cuatro diez no lo sabemos va a ir reiterándose creemos que sí pero para mí se están sentando las bases se están sentando los componentes del Internet of Things las empresas que los entiendan van a seguir las que no creo que ya van a desaparecer bueno coincido en que se están creando poco a poco los distintos elementos que han de configurar este panorama del Internet de las cosas por ejemplo a nivel de conectividad en el mundo del organismo IETF pues bueno ya están en desarrollo y dentro de un año pues habrán progresado incluso ya estarán terminadas las especificaciones para conectar a Internet utilizando el protocolo IP versión 6 dispositivos que empleen distintas interfaces radio o cableadas del mundo de las redes más o menos de sensores domótica etcétera de hecho hay cosas como Bluetooth Low Energy una versión de baja energía del DEC que es la tecnología de la que utiliza el teléfono inalámbrico que tenemos en casa otras cosas como por ejemplo el G-Wave que comentaba antes otras tecnologías que utilizan el PLC es decir la transmisión de datos a través de la propia red eléctrica etcétera es decir que de alguna forma va creciendo el abanico de tecnologías distintas a través de las cuales los nodos sensores y actuadores se pueden conectar de forma nativa a internet aparte de esto también hay otro otro aspecto que es importante los propios nodos sensores y actuadores pues van bajando de precio de hecho si nos fijamos en los que utilizan por ejemplo wifi en 2012 un nodo sensor que utilizará wifi podía costar unos 25 euros en 2013 unos 12 en 2014 ya somos capaces de comprar esto de aquí que no sé si se ve muy bien tiene este tamaño esto de aquí por 4 euros y quizás siguiendo esta progresión pues en un año estaremos del orden de 2 euros y posiblemente podamos llegar a esa cifra más o menos orientativa de que cada uno de estos pequeños dispositivos pueda valer del orden del euro del dólar o incluso menos y de hecho tiene sentido puesto que si queremos dotar incluso a esto a una botella de agua para poder localizarla de un nodo sensor que se comunique pues no tiene sentido que valga más el nodo sensor que el propio objeto vale si un año siendo realista bueno vamos a avanzar otro poquito en la curva de adaptación avanzar un poquito muchas iniciativas pues ya no van a existir van a surgir nuevas y bueno yo creo que eso eso va a ser lo más realista seguramente van a haber también como está surgiendo ahora alguna iniciativa que bueno al utilizar este tipo de tecnología gana mucha visibilidad a nosotros también nos viene muy bien y que sigan surgiendo más ahora bueno ya poniéndose a soñar también como decías a mí que me gustaría me gustaría que todos los que están aquí sentados pues tuviesen links en su móvil este espacio fuese compatible con links y por lo menos quizás ese sensor está conectado a links lo llevo yo puesto y la sala se da cuenta que esa luz me moleste un montón y la disminuye un poco eso es un poco simplemente lo que yo pienso que podría ser si soñamos si soñamos bueno yo estando de acuerdo con la base que decían mis compañeros para aportar algo nuevo yo creo que durante este año vamos a empezar a ver grandes marcas ¿vale? grandes marcas del consumo de marca blanca por decirlo de alguna forma y del mundo hospitalario de la medicina haciendo sus primeros pasos en el sentido del internet de las cosas es decir servicios muy básicos muy sencillos desde el punto de vista tecnológico pero con un gran valor añadido desde el punto de vista del usuario yo creo que este año ya vamos a poder empezar a ver durante este año alguna cosa no grandes cosas pero alguna cosa y para mí esto es muy relevante porque es digamos construir sobre lo que comentaban mis compañeros es decir establecer estos cimientos que en 2, 3, 5, 10 años van a permitir estos números astronómicos que oímos desde hoy bueno desde hace años completamente de acuerdo muy bien pues bueno si os parece lo vamos a dejar aquí ya tenemos la comida bueno yo me quedo con la idea de que me voy a pensar en ese whatsapp de internet of things para forrarme pero nada muchas gracias a todos por haber venido y ya vamos a ver aplausos 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 aplausos